Déjame decirte que el mundo se está poniendo más oscuro Nosotros debemos de verlo como una oportunidad a brillar más No debemos de tener temor, no debemos de tener miedo No debemos de permitir que se turben nuestros corazones Que nos pega ansiedad o estas cosas, no, no, no Nosotros debemos de entender que más oscuro que se ponga el mundo Más oportunidad hay para la iglesia a brillar De que si hay esperanza, si hay sanidad, si hay salvación En Cristo Jesús nuestro Señor